... Seguimos avanzando con nuestro orden de noticias. Se realizó este pasado fin de semana el 14º Congreso del PIT-CNT, el cual en la oportunidad se eligieron a las nuevas autoridades, quedando como flamante presidente Marcelo Abdala. La Federación Uruguaya de la Salud, FUS, estuvo participando de este Congreso de un total de más de 1.150 delegados de los distintos sindicatos de todo el país. Harlington Piris, representante nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, brindó detalles de estas jornadas de actividades en el Palacio Peñarol. Sí, como tú decís, este pasado fin de semana, lo que fue viernes y sábado prácticamente, se llevó adelante el 14º Congreso del PIT-CNT, que se realizó en el local del Palacio Peñarol. Allí más de 1.150 delegados de los distintos sindicatos de todo el país hicieron presencia en lo que fue este Congreso importante para todos nosotros, por el contexto que estamos, político, que entendemos nosotros adverso a los intereses de los trabajadores, porque hemos tenido pérdida de salario real en los últimos tiempos, hemos perdido algunas condiciones de trabajo y por eso era importante este Congreso marcar un camino más allá de los matices que existen dentro del movimiento sindical, con distintas corrientes de pensamiento, donde la FUS participó con la delegación más grande, 135 delegados, donde tuvo un papel muy importante, ya que el documento que sale de lo que es balance y perspectiva, votado por una gran mayoría, más de 600 votos, a favor, es lo que va a marcar la línea de trabajo de este PIT-CNT para los próximos años, con la conducción del compañero Marcelo Abdala, que actualmente pasa a ser el presidente del PIT-CNT, acompañado en la vicepresidencia por José López, y en la Secretaría General la compañera Elvia Pereira, donde entendemos que también es importante, ya que el Secretario General es uno de los cargos muy importantes, y bueno, también es importante que en esa función acceda a una mujer, y en este caso del Magisterio. Bien mencionabas, bueno, quedó Abdala como presidente y se llegó a un acuerdo a que no hubiera elección, sino que directamente allí ya se eligiera. Creo que eso fue importante, como te decía, más allá de las diferencias de opinión de distintas corrientes que existen dentro del PIT-CNT, prevaleció lo que es la unidad, llegar a un acuerdo para formar la nueva presidencia, vice y secretario general del PIT-CNT, pero también hubo acuerdo en lo que es el secretariado ejecutivo, la mesa representativa, ya que van a haber más sindicatos participando, esa era la postura que llevábamos nosotros como Federación Uruguaya de la Salud, y así quedó plasmado en el documento que presentamos y que salió victorioso. Entendemos que ampliar la participación de sindicatos hace a la democracia sindical, por lo tanto hoy tenemos 47 sindicatos que van a estar representados en la mesa representativa del PIT-CNT y el secretariado ejecutivo va a estar con 17 compañeros representando a 17 sindicatos. Lo que refiere a la Federación Uruguaya de la Salud, va a estar integrando la mesa representativa, la compañera Soraya La Rosa, que actualmente deja la vicepresidencia del PIT-CNT, posterior a este congreso, y lo que es el secretariado ejecutivo, nuestro compañero Jorge Bermúdez. Por lo tanto, la FUS está en línea de lo que es el PIT-CNT en estos próximos años, donde debemos defender el trabajo, la fuente laboral, las condiciones laborales, en lo que refiere a este Sistema Nacional Integrado de Salud, seguir avanzando. Vemos que lamentablemente con este gobierno, en este año y medio, en plena pandemia, hemos tenido un retroceso en lo que es el sistema de salud, en la cual, fundamentalmente, lo que es la participación social, y bueno, en ese camino, la defensa de los logros obtenidos en estos últimos años, y seguir avanzando, como es la consigna de la FUS, en lo que viene siendo en estos últimos tiempos. En la jornada de hoy, abrió sus puertas McKenna Store, tienda que presenta toda la moda femenina. Verónica Rodríguez, propietaria de la tienda, comentó cómo surgió esta iniciativa, que viene planificando hace ya seis meses. Desde Artigas Televisión, Canal 3, por supuesto, le dejamos el saludo fraterno a Verónica, y por supuesto, las buenas vibras para su emprendimiento. Mirá, justamente hoy también, 8 de noviembre, estamos haciendo 13 años con nuestro otro local, Enigma, que es solo de ropa masculina, y bueno, y en estos 13 años del otro local, este se fue cocinando la idea de en algún momento poner un local de damas, y bueno, hace un par de años atrás, se afianzó la idea, después pasó todo lo que nos pasó a todos a nivel de pandemia y de todo, y bueno, y ahora hace seis meses que veníamos ya con todo lo que era el arreglo del local y llevar en sí la idea adelante, y bueno, hoy estamos acá. Vamos a trabajar con todos los talles, vamos a trabajar con talles desde los, vamos a decirle, la adolescente, o sea, talles chicos, talles grandes, vamos a trabajar con todos, todos talles, todos los estilos, todos los modelos, nos vamos a dedicar un poco también a lo que es la parte formal, no nos vamos a tirar a la fiesta, fiesta, pero sí a lo más, un espor fin, un social más tranquilo. Y después las marcas que vamos a trabajar, tienen todos los talles también, es muy variado, pero vamos a tratar de abarcar todo. Nuestra propuesta es esa, que todas que vengan aquí encuentren lo que les guste, que se pongan lo que quieran, como les quede, nosotros tenemos que sentirnos felices y cómodos con lo que usamos. Y les dejamos la invitación a todos los que nos quieran acompañar hoy, este 8 de noviembre, vamos a estar de 9 a 12, y de 14 y 30, 18 y 30, realizando la inauguración para todo público. Y bueno, que nos vengan a conocer, estamos en Garzón y La Valleja. Conocemos la cotización de las principales monedas. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El dólar cotiza a la compra 42, 30 y a la venta 44, 70. El euro a la compra 47, 83 y a la venta 53, 28. El real a la compra 7, 30 y a la venta 9, 30. El peso argentino a la compra 0, 0, 7 y a la venta 0, 47. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. A continuación venimos con el deporte. Con los mismos colores de Bella Unión se consagró campeón de la apertura en categoría absoluta. Lograr el campeonato fue la meta que se propuso cuando empezaron las prácticas. Una pausa y enseguida regresamos. ¿No podemos? ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina